Música 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 El mundo es grande pero lo tengo en mis manos Estoy muy duro, si Dancing in the dark I'm in love with the shape of you Push and pull like a magnet Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga I know I know I know I know